Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y vamos a continuar con la segunda parte de suma de dados en Scratch. Y lo que vamos a ver ahora es que al momento de hacer clic en la bandera verde nuestro amiguito nos va a preguntar cuál es la suma de estos dos dados y nos va a aparecer una casilla de texto donde vamos a escribir nuestra respuesta. Y si la respuesta es correcta para ello vamos a usar una condición, si esta es correcta vamos a obtener un punto en el contador de correcto y si no lo es en el contador de puntos incorrectos. Y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir al bloque de variables y vamos a ocultar la variable n1 y n2 y vamos a acomodar acá la variable donde van a guardarse los puntos de correcto e incorrecto. Ahora necesitamos que nuestro amiguito nos haga una pregunta, por ejemplo, cuál es la suma y para ello vamos a ir al bloque de sensores y vamos a arrastrar este de preguntar. Acá vamos a escribir lo siguiente, por ejemplo, cuál es la suma y voy a hacer clic en la bandera verde y acá nos pregunta cuál es la suma. 5 más 3 eso es 8 pero como vemos no nos está guardando en este caso la respuesta y tampoco nos indica si la respuesta es correcta. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar una condición y para ello vamos a ir al bloque de control y vamos a arrastrar este de sí si no ya que acá vamos a escribir la condición si la respuesta es correcta vamos a obtener un punto en el caso si no es correcta vamos a obtener un punto en las respuestas incorrectas. Entonces acá tenemos sí y la condición es la siguiente vamos a ir al bloque de operadores y vamos a arrastrar este de igual nuevamente vamos a ir al bloque de sensores ya que aquí vamos a arrastrar este de respuesta si la respuesta es igual nuevamente bloque de operadores este de suma si la respuesta es igual ahora a la variable n1 más n2 y para ello vamos a ir al bloque de variables y vamos a arrastrar n1 más n2 ahora sí, si la respuesta es correcta nuestro amiguito nos va a indicar que está bien y para ello podemos agregar una extensión vamos a ir acá a agregar extensión y esta de texto a voz entonces acá nuestro amiguito nos va a decir que la respuesta está muy bien si es correcta y vamos a obtener un punto y vamos a ir nuevamente al bloque de variables y vamos a arrastrar esta de cambiar correcto en 1 ahora sí, la respuesta no es correcta texto a voz acá nos va a indicar por ejemplo no es la respuesta y variables bloque de variables nos va a sumar un punto en la variable incorrecto y vamos a ver entonces acá cómo está quedando nuestro juego y ahí nos pregunta cuál es la suma 1 más 5 eso es 6 y nos dice que es muy bien y 5 más 2 eso es 7 pero voy a escribir que es 8 y no es la respuesta está mal y aquí entonces acabamos de acumular un punto en las respuestas incorrectas vamos a detener pero también quiero que me indique a través de su rostro o sea que se moleste por ejemplo que nuestro amiguito cambie de apariencia y para ello vamos a ir a bloque de apariencia y vamos a cambiar el disfraz vamos a ir a disfraz primero y ahí tenemos el primer disfraz el segundo el tercero y el cuarto vamos a poner este que es nano de de dedo ya que va a estar molesto si nos equivocamos entonces acá arrastramos el de cambiar disfraz a nano de pero si lo hacemos vamos a hacer clic en la bandera verde a ver si lo hacemos de esta manera 5 más 3 eso es 8 pero voy a escribir que es 9 vemos que cambia tan rápido el disfraz que no se nota entonces vamos a ir al bloque de control y vamos a arrastrar este de esperar para que no sea tan rápido el cambio de disfraz y más o menos 2 segundos voy a hacer clic en la bandera verde 3 más 3 eso es 7 a ver no es la respuesta ahora si nuestro amigo está molesto y nuevamente después vuelve a su primer disfraz ya que nos va a preguntar otra suma y para terminar nuestro juego vamos a a elegir un objeto vamos a subir uno de la carpeta dados y este que tiene por nombre fin y aquí nos va a indicar que el juego ha terminado cuando se completa el bloque de seis ejercicios entonces vamos a seleccionar nano y vamos a ir al bloque de eventos ya que nos va a enviar un mensaje cuando hemos terminado el juego entonces acá enviar mensaje y nuevo mensaje y nuevo mensaje por ejemplo fin estamos de acuerdo si ahora cuando este nuevo objeto que se llama fin va a recibir este mensaje vamos a ir a apariencia porque ahí recién se va a mostrar y nuevamente al bloque de eventos ya que al hacer clic en la bandera verde se va a ocultar entonces apariencia y acá esconder porque no se va a mostrar y vamos a hacer clic en la bandera verde y vamos a comenzar a jugar 6 más 6 eso es 12 4 más 1 eso es 5 1 más 1 eso es 2 4 más 3 eso es 7 6 más 6 eso es 12 nuevamente 6 más 6 eso es 12 y ahí hemos terminado el juego y hemos terminado con la segunda parte de cómo realizar este recurso interactivo suma de dados con scratch y nos vemos pronto un muy fuerte abrazo marisol un poco de tiempo 6 8 9 9 12 12 11 12 Gracias.